Ahocha.info Hoy volvemos a tomar las calles en esta ocasión de Donosti para reclamar respeto, para exigir respeto y para defender los derechos y las libertades en nuestro pueblo, en Euskal Herria. Nuevamente, el Estado, el mayor enemigo de la libertad, el gobierno del Estado español, que actúa como enemigo verdadero de la libertad, ha decidido esta semana pisotear los derechos de ciudadanos y ciudadanas vascas. Creemos que esa actuación desmedida y absolutamente fuera de lugar tiene que tener una respuesta por parte de la sociedad vasca. Egin di el amin, horregatik jarraitu, behar de guberdin, procesua kartzelan, usted du estadín. Una vez más, tras esta operación policial, volvemos a percibir circunstancias y elementos que hacen entrever razones de índole política y que nos hacen sospechar que su verdadero objetivo poco o nada tiene que ver con lo manifestado por el gobierno español. Además de las consecuencias directas sobre las personas detenidas y encarceladas, estas actuaciones en su reiteración han arrasado una y otra vez con derechos y garantías fundamentales que debieran proteger a toda la ciudadanía y que en una auténtica democracia debieran estar aseguradas por encima de intereses de otro tipo. Estas operaciones agreden directamente a una situación política y social en la que se están realizando importantes esfuerzos para impulsar y hacer realidad un escenario de paz, libertad y democracia. Frente a ello, encontramos a un Estado empeñado en lo contrario. Un gobierno que refuerza estrategias que en sí misma suponen la vulneración de derechos humanos, civiles y políticos en lugar de aportar y asumir responsabilidades para desbrozar y consolidar un camino que conduzca a la superación del conflicto y sus consecuencias. Es el momento de que este pueblo salga de la espiral a la que pretende tenerle atado el Estado español. Es el momento de mirar adelante, de comprometerse y dar pasos para avanzar hacia un futuro de paz, libertad y democracia. No todo vale y no estamos dispuestos a entregar nuestro futuro a los irresponsables políticos del gobierno español. No todo vale y no estamos dispuestos a entregar nuestro futuro a la que pretende tenerle atado el futuro de paz, libertad y democracia.